Filtran foto del payaso que mataron en Texcaltitlán. Fue filtrada la foto del payaso, un presunto jefe de extorsionadores pertenecientes a la familia michoacana que tenían asolados a los pobladores de Texcaltitlán en el Estado de México. Se sabe que el individuo es el jefe de plaza de la banda criminal a quien se relaciona con extorsiones, cobro de piso y demás delitos en la zona. En las imágenes se puede ver cómo los pobladores armados con machetes y palos los rodean. Él lleva una arma larga en la mano. Lejos de sentirse amedrentados, los vecinos se enfrentaron, lo desarmaron, apelaron y finalmente el sujeto acabó muerto. Una supuesta hermana del payaso y otros sujetos reaccionaron en redes sociales ante su muerte. La mujer identificada como Carmen Nicolás publicó una amenaza contra quienes lo privaron de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!